Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, comenzamos hoy con lanuevacronica.com y la noticia es La moda está en lo sostenible. La leonesa María Lafuente presenta su colección Alquimia en la Semana de la Moda de Madrid con innovadores tejidos realizados en 3D con reciclaje de botellas neumáticos o tencel. María Lafuente sigue siendo un referente de la moda sostenible y lo ha vuelto a demostrar con su nueva colección Alquimia que se presentó este sábado en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Innovación, sostenibilidad, tradición y responsabilidad social se dan la mano en los nuevos diseños de la diseñadora leonesa. Pasamos a ABC.es con el titular Los Haces de la Semana de la Moda. Brillaron The Second Skin, Devota y Lomba, Helwig y Pedro del Hierro, que se consolida tras su cambio de dirección artística. La jornada comenzó con Oliva, que presentó una colección para el día y la noche en tono mostaza, negro y azul oscuro. Poco después, el dúo The Second Skin Co. mostró su colección llamada Atelier Madrid. Un correctísimo y elegante modesto Lomba presentó una colección con base en materiales como el lino blanco y la seda impresa. Y Teresa Helwig, como siempre, superó todas las expectativas con su colección Join the Club. Hizo una oda a la vida nocturna de un supuesto club privado en la Roma de los años 70. Leemos de esmoda.elpaís.com, muere Arthur Ryan, fundador de Primark y padre de la moda rápida. El conocido como padre de la moda low cost en Europa, nació en 1935 y su biografía responde al perfil del típico self-made man, que consiguió convertir su ambición en un imperio desde una posición muy humilde. Tenemos de efe.com a Emilio Aragón, también le interesa la moda. Siempre ha sido conocida la curiosidad e inquietudes artísticas del actor, productor y empresario Emilio Aragón, que ahora también muestra interés por la moda, gracias a la pasión que siente por el diseño Sungel Aruka Fernández Vega y sus tres hijos Isiar Macarena y Nacho. Y tenemos de elpaís.com la otra pasarela de moda. Hay lugares donde las tendencias están realmente a pie de calle. Los mercadillos de barrios y los municipios. Hay otra pasarela de la moda en Madrid, más modesta y menos instagrameable, que la de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Esta es conocida como pasarela Cibeles y cuya setenteava edición acaba hoy. Es el comercio en mercadillos callejeros donde no hay ningún día de la semana en el que no haya al menos uno en algún punto de la región. Pasamos a fashionnetwork.com con Latinoamérica Fashion Submit, aterriza en Miami y confirma su nómina para la edición 2019. Latinoamérica Fashion Submit celebró este 9 de julio un evento de presentación de su edición 2019 en el marco de Swim Week en Miami. Las organizadoras y fundadoras de LAF aprovecharon la plataforma para confirmar la presencia de Carolina Herrera, Joana Ortiz y Francisco Costa en su nómina de panelistas para este año. De la misma web tenemos del minimalismo de Oliva al lujo de Teresa Helbig. En la pasarela madrileña se ha visto este martes costura, artesanía y gusto por los tejidos en todas las propuestas, desde el minimalismo de Juanjo Oliva hasta el lujo de Teresa Helbig, pasando por barrocos frunces de Devota y Lomba, las crinolinas de The Tuskin Co, los patrones intelectuales de Anna Locking, el look festivo de Pedro del Hierro y la practicidad de Roberto Berino. Continuamos con Fashion Network y el titular se inicia la séptima macrorrueda de negocios de la Alianza del Pacífico en Perú. La Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, celebra su séptima macrorrueda de negocios del 10 al 11 de julio en la ciudad peruana de Arequipa. El evento contará con más de 400 empresarios y compradores regionales, así como una delegación extranjera de comerciantes. En otra noticia de la misma página, las artesanías textiles de Colombia desembarcan en el Folk Art Market de Estados Unidos. Las artesanías textiles colombianas, agrupadas por artesanías de Colombia, expondrán sus creaciones por vez consecutiva en el Folk Art Marketing en Nuevo México, Estados Unidos. El evento de artesanías y artes populares más grande del mundo tendrá lugar del 12 al 14 de julio en la ciudad de Santa Fe. También tenemos de la misma página, Camper y Ecoalf, suman fuerzas en una colaboración de calzado sostenible. Cuando dos actores importantes de la moda española se unen en un proyecto conjunto del medio ambiente y empujan los límites de la innovación, solo puede ser una buena noticia. Camper Together with Ecoalf presenta una nueva colección del icónico modelo de zapatillas pelotas, según confirmó la firma mallorquina de calzado en un comunicado. También de Fashion Network se alista la sexta edición del Festival Córdoba Diseña. Bajo el lema El Diseño y la Diversidad de los Cuerpos llega a la sexta edición del Festival Córdoba Diseña. El evento se desarrollará del 11 al 14 de julio en el Museo de la Industria y contará con la participación de diseñadores locales y nacionales, además de charlas y talleres. De la misma página, Livia Firth premia a Ostkling con la marca Green Carpet Challenge. La activista ambiental Livia Firth ha premiado a Ostkling, la moderna marca sostenible dirigida por el creador brasileño Oscar Mesa Vant, con el último premio de la marca Green Carpet Challenge, por su revolucionario uso de la piel del pez pirarucú en colecciones de moda. Continuando con Fashion Network, Kate Moss, nueva musa de Sadit y Voltaire, prepara una colaboración con la marca. Kate Moss y Sadit y Voltaire hacen un dúo perfecto. La modelo británica ha sido elegida por la marca parisina para encarnar la campaña Otoño-Invierno 2019-2020. Ella toma la aposta dejada por Eva Herzigova, que ha estado en este papel durante dos temporadas. Y en nuestra última noticia de Fashion Network, el Movimiento Latinoamericano de Moda Sostenible MOLA llegará a México en septiembre. Tras llevar a cabo la primera edición de su versión regional en Montevideo a finales de marzo, el Movimiento Internacional de Moda Sostenible Latinoamericana MOLA celebrará su segunda edición regional los días 4 y 5 de septiembre en la ciudad de Puebla, dentro de las instalaciones de la Universidad Ibero. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.